Bueno, vamos a pasar a detallar la información de lo que fue este fin de semana, trágico, que comienza el día viernes a las 14.50, en la esquina de la calle Luis Pacheco y Félix Avellanedo, naciente de tránsito, una motocicleta mondia de 125 centímetros cúbicos en la que circulaba Diego Juárez, de 25 años de edad, por causa que son investigadas, colisionó con un Peugeot 407 al mando de Joque Javier Astudillo, de 39 años de edad, allá y de las lesiones sufridas, el joven Juárez perdió la vida en forma instantánea, en términos personales de la Comisaría Seleccional VIII y de la Unidad Judicial Nº 8, quienes trabajan bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos Corseccionales. En la madrugada del sábado, a las 0.10, sobre la Ruta Nacional Nº 157, a dos kilómetros del ingreso de la ciudad de Recreo, departamento La Paz, un Peugeot 405 de color Bordeaux, conducido por Daniel Tinte, de 33 años de edad, quien circulaba en compañía de Maximiliano Caro, de 23 años, con destino a la vecina provincia de Jujuy, de donde son oriundos, colisiona con un animal vacuno que cruzaba la ruta, producto de las lesiones sufridas, el conductor del automóvil perdió la vida en el Hospital Zonal de Recreo. Las actuaciones han quedado a cargo del personal de la Comisaría Departamental, bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunstricción Judicial. En la madrugada de ayer a las 5, en la localidad de los altos departamentos Santa Rosa, en el interior de un local bailable, se producen incidentes, en este caso un desorden, en donde interviene el personal policial y procede a la aprehensión de Marcelo Gómez, de 18 años de edad, Franco Gómez, de 19 años, y Diego Farías, también de 19 años de edad, quienes habrían agredido a dos efectivos policiales, causándole lesiones, entre ellos una mujer policía, una suboficial que presta servicio en la Comisaría Departamental de los altos. En este caso, los sujetos han sido trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Conyeccionales. En la madrugada de ayer, a las 5.50, en la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de la localidad del Eje, Departamento Belén, se produce un accidente de tránsito con consecuencias graves. En este caso, Claudio Teodomiro Búsqueda, de 49 años de edad, en circunstancia en que empujaba un automóvil Volkswagen Polo, que había sufrido un desperfecto mecánico, fue colisionado por una motocicleta gilera, 110 centímetros cúbicos, conducida por Pablo Norberto Llampa, de 23 años de edad, quien iba acompañado por Domingo Rolando Gutiérrez, de 26 años. Producto de este accidente, los motociclistas sufrieron lesiones, siendo el más comprometido, en este caso, el conductor, el joven Llampa, de 23 años de edad, y fueron trasladados hacia el Hospital de Belén y, posteriormente, a esta ciudad capital, con lesiones de consideración. Las actuaciones correspondientes han quedado a cargo del personal de la Comisaría Departamental de Belén, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunstición Judicial. A las seis, personal de la Comisaría Séptima tomó conocimiento que una persona del sexo masculino había resultado lesionada. Al hacerse presente frente al Polideportivo Norte, los uniformados encontraron a Walter Nicolás Montalbán, de 18 años de edad, esta persona estaba tendida en el suelo, y presentaba signos de haber sido agredido físicamente. Conforme datos recabados en el lugar, esta persona habría intentado perpetrar un ilícito en una de las viviendas del barrio cooperativa, por lo que vecinos del lugar molestos por esta actitud habrían agredido físicamente al joven. En este caso, se ha dado intervención a la Unidad Judicial Nº 7, quien trabaja bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos Conyeccionales. A las 8.20 de ayer, en la esquina de la Avenida Virgen del Valle, calle Los Algarrobo, se produce un accidente de circulación. Luis Esteban Jerez, de 18 años de edad, circulaba en una camioneta Ford Explorer, de color gris oscuro, y tras perder el control del rodado, se produce el vuelco de este vehículo a un costado de la cinta fábrica. Producto del accidente, el joven resultó con escoriaciones varias, y fue asistido por personal médico del SAME, intervino personal de la Comisaría Octava y de la Unidad Judicial Nº 8. A las 8.45 de la mañana de ayer, personal de la Comisaría Octava aprendió a David Javier Ceballos, de 24 años de edad, y a Jorge Omar Olea, de 37 años de edad, quienes habrían sustraído un portón de un domicilio ubicado en la calle Jesús Lobo, sin número. En este caso, la persona damnificada se dedicó a la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial Nº 8, desde donde se trabaja para el esclarecimiento de este hecho. A las 14 de ayer, en la localidad de Cerro Negro, efectivos de la Comisaría Departamental de Tino Gasta, procedieron a la aprehensión de tres personas del sexo masculino, Abelino Ismael Adán, de 19 años de edad, Matías Samuel Simba, de 20 años, y Javier Rolando Cruz, de 33 años, todos oriundos de la provincia de Salta. Estas personas habrían perpetrado un ilícito, de donde habrían sustraído diversos elementos, en este caso, equipos de sonido, reproductor de DVD, entre otros elementos, de la escuela del pueblito, por lo que han sido trasladados a la dependencia policial, y puestos a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circuncripción Judicial. Sí, oficial, hay, los días pasados, un malentendido acerca de una mala información, más precisamente, de una mujer policía había sido violada. ¿Qué aclaración puede hacer de ustedes? Bueno, el día domingo, en uno de los medios escritos, los matutinos de esta ciudad capital, había salido esta información, que, bueno, ha causado alarma, ¿no?, sobre todo en la institución policial. Reacabada la información, esta información ha sido descartada, ya que, en este caso, se ha visto involucrada una suboficial que presta servicio en la comisaría novena, que, al salir del servicio, el día sábado, a la persona en su domicilio, se dio con la novedad que, en el interior del mismo, estaba una persona de sexo masculino, quien sería expareja de este efectivo policial, quien tendría medidas restrictivas por una denuncia erradicada anteriormente en su contra. La efectivo policial, digamos, da conocimiento a sus colegas, en este caso, a la persona de la comisaría novena, y el masculino, al advertir esta situación, se da a la fuga del lugar, saltando tapias medianeras de distintos domicilios. En ese interín, digamos, en la fuga, esta persona sufre una lesión en uno de los hombros, por lo que, posteriormente, es aprendido por el personal policial, y puesto a disposición de la unidad fiscal de delitos criminales, en este caso, a cargo del doctor Walter. Acá se deja aclarado que conforme a las tareas investigativas y las consultas realizadas, tanto en la unidad judicial número 9 como en la unidad fiscal de delitos criminales, no existe ninguna denuncia al respecto por un supuesto caso de abuso sexual.